Música También el convenio en otros estados, porque además son muchas ciudades en los diferentes estados, entonces eso la verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos y además muy agradecidos con el ICAT, que sobre todo el ICAT, porque es el detonante y el coordinador para que esto se logre. Yo creo que es un convenio histórico para ambas organizaciones y como dije ahí atrás, realmente yo creo que va a ser el primero de muchos que los ICAT van a poder empezar a explorar para ofrecer mejores habilidades gerenciales para las empresas. ¿Considera que la capacitación es el vehículo adecuado para el desarrollo y crecimiento de las empresas en el país? No solo de las empresas, más de la vida de las personas, las personas entre mejor preparadas estén, entre mejores herramientas tengan, entre mejores habilidades tengan mayores conocimientos, pues pueden aspirar, como bien dije, a tener mejores trabajos y eso pues va en función de tener una mejor calidad de vida. Siempre hemos sido partidarios de dar las herramientas y las capacidades y las facilidades para que nuestros equipos puedan seguir capacitando y que puedan seguir teniendo un plan de carrera dentro de nuestra organización y en determinado momento si no se fuera aquí, pues en otros lugares, ¿no? Eso nos permite conseguir y obtener mejores capacidades de tener un trabajo mejor remunerado, ¿no? Oiga, ¿y en este caso se formarán empleos con el convenio o es la capacitación? Mire, pues yo creo que a final de cuentas los empleos se van generando, no es una consecuencia de la capacitación. Yo creo que más bien la capacitación la estamos planificando porque la empresa está creciendo, se tienen que generar más empleos, se generan nuevas posiciones dentro de las organizaciones y hay que cubrirlas, entonces qué mejor que cubrirlas con tus equipos que ya tienes para que vayan teniendo un plan de carrera, puedan tener ascensos o promociones que les permitan tener mejores remuneraciones económicas y evidentemente pues sus posiciones anteriores tendrán que ser cubiertas por alguien más. Eso abre espacios para que se generen nuevos empleos. ¿Concretamente para qué es la capacitación? Habilidades gerenciales y directivas. Entonces preparar, digamos, solo el ámbito administrativo. El ámbito administrativo, ¿por qué? Porque en la parte operativa nosotros estamos continuamente trabajando. De hecho, el año pasado recibimos un distintivo H, precisamente, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí en el Estado de Veracruz por cumplir varios de los requisitos en términos de normatividad a lo interno, de condiciones laborales y además de la capacitación que le damos a nuestros colaboradores en la parte operativa, ¿verdad? En la parte de las tiendas, del mostrador, del servicio al cliente, de los mismos choferes. Siempre estamos, pues, creemos que la inversión que hay que hacer es muy importante para capacitar a nuestros colaboradores. Hay gente que dice, ¿para qué los capacitos si se van a ir? Y yo digo al revés. Yo creo que es, qué dramático que se callen y que no los capaciten. Oye, y nada más, si me puede precisar, ¿cuántos estados son aparte de los cuales son? Es de Sonora, Baja California Sur, Jalisco, Chiapas.